el día de telefónica, le agradezco que tome la llamada a Moisés Santiago, él es el coordinador de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Oaxaca. Moisés, ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Sí, Humberto, muy buenas tardes, a sus órdenes. Gracias, bueno, primero, felicidades, tengo imágenes del desfile, y junto con otras instituciones han sido muy muy aplaudidos al paso de de este contingente de Cruz Roja en el desfile de hoy, ¿Qué reporte tiene usted, Moisés, de lo sucedido en las carreteras, calles de la entidad, en donde tienen presencia jurisdicción? Claro, señor Humberto, pues bueno, mire, desde el día jueves iniciamos con este operativo en el marco de este fin de semana largo, alusivo a las festividades patrias, en nuestras diez delegaciones. Hace el momento, si bien es cierto, el número no es muy elevado, son cuarenta y dos servicios de emergencia en todo el estado relacionados a este puente vacacional y festividad de los que se han atendido, pero lamentablemente ha habido accidentes de accidentes y atenciones médicas de pues que se han llamado mucho la atención, llevamos a lamentablemente cinco personas fallecidas, entre accidentes autobolísticos, agresiones físicas, caso de una persona herida por arma blanca antenoche en la zona centro de la ciudad, y bueno, algunos otros servicios de emergencia como principalmente los choques, donde hemos tenido ya una gran cantidad de lesionados, el que usted mencionaba de esta noche, en la kilómetro veinte, la carretera ciento treinta y cinco de, este es en el tramo Barranca Larga Ventanilla, donde bueno, por petición y y apoyo a los compañeros de Capufe que tienen cobertura en la zona, se movilizó personal en la Cruz Roja de Meahuatlán a atender un accidente con nueve lesionados, de los cuales tres fueron trasladados con una de 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 pues de mucha gravedad aquí a la ciudad de Oaxaca. Tuvimos también un percance en la zona de la carretera Cuacnopal en Oaxaca, muy cerca de la zona de Nochizlán, otro percance en la zona de de Puerto Escondido, aquí en la zona de Clacolula también hace unos días tuvimos un accidente con una persona lamentablemente fallecida y bueno pues como le decía, a pesar de que es un número bajo en relación a otros años, la cantidad de atenciones médicas que hemos cubierto, pero lamentablemente han sido accidentes de gran magnitud, donde pues ha habido personas fallecidas y muertas. Disminuye el número de accidentes, pero crece el saldo fatal por lo que escucho. Es correcto, lamentablemente la intensidad, la magnitud de algunos accidentes se ha incrementado, donde bueno, pues la cantidad de lesionados, la cantidad de fallecidos o la necesidad de equipamiento o de recursos extras, pues ha denotado que lamentablemente pues a veces la velocidad, la falta de precaución, las condiciones climatológicas, pues han originado este tipo de accidentes que pues terminan con con saldos fatídicos. Y por último, Moisés, ¿hasta cuándo termina este operativo o atención especial que tiene Cruz Roja con motivo de las fiestas patrias? Claro, este operativo termina a la noche de este lunes, considerando que mucha gente aprovechó también estos días para salir fuera de sus lugares de origen, y que en estos momentos pues ya tenemos reporte de un incremento en el aforo vehicular en las principales carreteras del estado, es por eso que mantenemos este operativo durante las próximas horas, durante la mañana en la en la en las diez delegaciones tuvo presencia en los diferentes desfiles y actividades propias de las festividades propias, y bueno, pues estamos al pendiente hasta lo que es la madrugada de mañana martes, para retornar con nuestras actividades, obviamente mantener nuestras guardias de veinticuatro horas ante cualquier eventualidad que se llegara. Moisés, le agradezco que tome la llamada, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, muy amable. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.